Estaremos, yo creo que inaugurando lo que he contado de la fecha, ahorita no la tengo más clara, normalmente no es más en nada, no puedo decir, pero yo creo que ya no. Oiga, Manuel Medellín ya estará dejando su cargo de desarrollo social para... Manuel de hecho se ve alejado, lo que pasa es que hay ciertas cosas que... Él no había presentado su cargo, no lo hemos hecho. Pues que hay ciertas cosas que, pues como no hemos hecho un proyecto de entrega a recepción, tampoco nos pueden contar las cosas, pero de hecho... ¿Cuándo el regidor menciona que pudiera tener información privilegiada, por eso se inscribió? Yo creo que, bueno, el consejo, todos, y ahí está representado en la ciudad de México también, sabían perfectamente el discurso. ¿Y cumple con el perfil el ingeniero Manuel Medellín? ¿No se requiere una carrera adecuada? Se está haciendo una evaluación, no, no se va a adecuar, ¿sí? Se está haciendo una evaluación, y yo creo que tenemos que tomar en serio a los gentes que también están llevando a cabo esta evaluación, de todos los que se presentan. ¿No es una elección a modo...? Bueno, algunos los quieren ver así, pero bueno, yo creo que esperemos a que se invitan los dictámenes, de los que están haciendo la evaluación de los... ¿No habrá dado los cargados? ¿Pero presentó su renuncia de su actual cargo? ¿Cuándo lo dejará entonces? No, de hecho no está, ya ahorita, lo más que hay un papel de garros pasada y todo lo que está. ¿Dónde está cefala el área? Sí, ahorita no se me ha dado cuenta de que Oscar, que se está haciendo ahorita cargo desde hace un buen rato. ¿Faltó transparencia? Yo creo que no, yo creo que en un momento dado estuvo en la página de internet, está certificado que estuvo en la página de internet del ayuntamiento, estuvo en estrados, en ningún momento se decía que tenía que ser publicado. Y a mí sí me extraña un poco el gran cuestionamiento cuando para atrás... No, no, nunca se cuestionó. Se dice... ¿No, no es una propuesta mía? Él se acercó conmigo diciendo que quería participar, pues adelante. No es un rayo...